¿Qué es la colección de territorios narrados? 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 ¿Qué es la colección 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 narrados? todos. Entonces, pues es una alegría escucharnos. Tendremos un espacio al final de preguntas. Ahorita escucharán la voz de Juanita, de que dice ni la mía, pero más adelante esperamos escucharla de ustedes porque ella es la que más vale la pena. Y sin la voz de ustedes, pues nada de esto tendría sentido. Dicho eso, quería compartir con ustedes un cuento de un escritor cubano que se llama Froilán Escobar y ese cuento se llama La silla del pájaro carpintero. Yo se la escuché en una charla a una profe mexicana y me conmovió mucho. Y hace poco la estuve compartiendo con unos profes de esta ciudad y me pareció una excelente manera de iniciar este encuentro del día de hoy, esta celebración, esta celebración de la palabra, ¿no? De la palabra, del encuentro entre humanos, con un propósito común que es el de transformar realidades desde lo poco que podemos y desde lo poco que logramos hacer a través de las vidas. Entonces, la silla del pájaro carpintero. Para empezar, hay que decir que la silla, antes de ser silla, fue árbol crecido en el monte y luego sueño en las manos de un pájaro carpintero. Recorrió un largo camino entre lluvias, flores y semillas antes de que el pájaro carpintero soñara con hacerla. Y no porque fuera carpintero ni porque supiera lo que era una silla, sino porque estaba cansado de tener que sentarse siempre al borde del libro. Ahí surgió la primera dificultad. No tenía herramientas para hacerla. Ni herramientas, ni cola para pegarla, ni clavos, ni nada. La dificultad era tan grande que cualquiera hubiera dejado de soñar con hacer una silla. Cualquiera, menos el pájaro carpintero, porque algo que se ha soñado mucho no se abandona fácilmente. Al pájaro carpintero se le ocurrió que podía tallarla en un árbol, en el tronco de un árbol. A partir de entonces, los animales que lo miraban al soñar, empezaron a reírse. Está loco, decían. Para tallarla también se necesitan herramientas. El pájaro carpintero se aferró más a su sueño. Si su pico le servía para taladrar los árboles en busca de alimentos, su pico y su lengua de cerrucho tenían que servirle para este trabajo. Los animales se revolvieron a reír muchísimo, a reír muchísimo. ¿Cómo un pájaro carpintero iba a hacer una silla sin haber visto nunca una silla? Esta era otra gran dificultad, sin duda, la más grande de todas, porque nadie en el mundo sabía cómo era una silla y mucho menos para qué servía. Pero el pájaro carpintero había soñado muchas veces con su sueño. Para él era algo tan real, tan palpable, que a pesar de moverse, ocupaba un sitio en su nido. No necesito ningún modelo, dijo. Yo sé bien cómo es mi silla. Llovió a cántaros la risa. Esta vez los animales se rieron tanto, que a uno de ellos se quedó cojo de reírse. El pájaro carpintero no le hizo el menor caso. Como si soñara una vez más, se fue a buscar un árbol para su silla. Un palo de mérito en el monte. Una majagua azul. Les la derribó a pico limpio y comenzó a carpintear su preciosa madera. Así estuvo mucho tiempo. Dio tantos picotazos que casi se quedó sin pico y sin su lengua de cerrucho. Los animales aún se reían y escandalizaban a más no poder, mientras al pájaro carpintero lo iba tapando una montaña de virutas. Pero cuando quitó aquel pelo de acerrín de un golpe, se hizo un profundo silencio. Allí estaba. No era mentira. Allí estaba la silla con que el pájaro carpintero había mueblado sus sueños. Y ahora, para asombro mayor, se sentaba. Los llamaba a todos a sentarse, como si repartiera por primera vez una felicidad desconocida. Y bueno, ese es el cuento de la silla del pájaro carpintero de Florilán Escobar. Y con este, empezamos, queridos pájaros carpinteros que nos están acá con sueños. Con sueños que seguramente podemos ir moldeando y haciéndonos de a poquitos, de a picotazos realidad. Vamos a entrar ya en la presentación del programa y para eso queremos compartir con ustedes un video sobre el programa nacional de bibliotecas itinerantes. Y luego ya pasaremos a compartir con ustedes una presentación de PowerPoint y a contarles un poquito más sobre el programa de una manera quizá un poco más institucional, pero que está movida y lleva adentro este impulso y tal, este juego, ¿no? Que es un sueño de transformación para nuestras comunidades y bueno, para nuestro país. Entonces, Juanita, te agradezco, por favor, si nos compartes el video. ¿Es el video? Claro que sí. Ya pasamos a verlo. Gracias. 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 Pasamos el video. Gracias. 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 Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con la presentación que hemos preparado para ustedes. Es una presentación muy corta pero con la que esperamos podamos todos tener un horizonte común de sentido. No que pensemos lo mismo en los mismos términos pero sí que tengamos por lo menos muy claras cuáles son las apuestas del programa y sobre todo poder ir encontrando allí en estas apuestas del programa cuál es el papel y la invitación que les hacemos a ustedes como mediadores y bibliotecarios públicos cuál es el papel de nosotros como biblioteca nacional como red nacional de bibliotecas públicas y también comprender sobre cuál es el papel de nuestras comunidades de las comunidades rurales que son protagonistas y el eje central de nuestro programa. El programa nacional de bibliotecas inerantes es una apuesta de la red nacional de bibliotecas públicas y es una apuesta por llegar a las comunidades rurales del país. Después de todos estos años de trabajo en la red hubo una reflexión y tuvimos cuenta que al llegar a las bibliotecas públicas ubicadas en las cabeceras municipales hay mucho territorio nacional al que no se podía llegar y que hay muchas personas que por diferentes condiciones no pueden desplazarse hasta las cabeceras municipales, hasta las bibliotecas públicas para acceder a la información, al conocimiento, a la escritura, a la lectura. Entonces desde la red nacional de biblioteca pública se pensó en esta estrategia, en este programa como un mecanismo para poder llegar a esas comunidades rurales. Y por supuesto, como todas nuestras acciones tienen que ver con las bibliotecas públicas, la manera que encontramos para llevarlo a cabo fue por medio del servicio de extensión bibliotecaria de las bibliotecas públicas. Y lo que busca es un poco llegar a la comunidad rural con algunos lineamientos muy generales nuestros, pero que en los territorios esperamos que vayan tomando forma y que vayan adaptando y flexibilizando según las dinámicas y procesos de cada comunidad, digamos, a donde llegamos. Entonces es una apuesta por llegar desde la red de biblioteca pública a la comunidad rural, pero que busca no centrarse solamente en la biblioteca pública, sino que la comunidad sea propia y agencia los procesos. Ahora, ¿quiénes hacen parte del programa nacional de bibliotecas itinerantes? Acá encontramos básicamente un mapita, en esta diapositiva que me imagino que ya están viendo, de los factores en general, un mapa más grande desde el programa. Está el equipo de coordinación del PNBI, están las estrategias de promotores de lectura regionales y la estrategia de tutores departamentales de la Biblioteca Nacional, que son nuestro equipo de promotores institutores sin los cuales nada del programa podría suceder porque son las personas que se encargan de mediar todos los procesos con los bibliotecarios públicos y los mediadores. Y gracias a ello, toma forma todas las ideas que empiezan a dibujar desde acá desde el arte. Están, por supuesto, bibliotecarios públicos y bibliotecarias públicas, que muchos nos acompañan hoy acá en esta reunión. Están los mediadores, que son esos líderes comunitarios de las comunidades que hacen cargo de liderar los procesos. Y están las comunidades rurales. Nuestro corazón podríamos ver eso. ¿Cuál es el propósito de nosotros como Programa Nacional de Bibliotecarios Itinerantes? Nuestro propósito es movilizar en estas zonas rurales procesos comunitarios. Es decir, nos interesa sobre todo que el programa sea un proceso que convoque a la comunidad, donde las personas que habitan en esas comunidades rurales se encuentren y tomen esa extensión bibliotecaria que lleva la bibliotecaria a la biblioteca pública, que tomen el acompañamiento técnico formativo que llevan nuestros promotores y tutores, y que con esos eventos que les proponemos nosotros, que llevan desde afuera, les permitan como comunidad formular un proyecto bibliotecario alrededor, es claro, de los elementos que trabajamos como biblioteca, la oralidad, la promoción de la lectura y la escritura, la construcción de conocimiento, la circulación de contenidos locales, que son estos saberes, estos conocimientos propios de las comunidades, y también, por supuesto, acceder a la información. Este es el propósito del programa, movilizar a los proyectos comunitarios, que sean las personas, que sean los líderes, y se dan cargo de formular un proyecto que permita poner en juego todos estos elementos que les acabo de nombrar. Ahora, ¿cómo podemos lograrlo? Desde la red, dijimos, bueno, y entonces nosotros, ¿cómo hacemos para llegar a una comunidad rural? Y entonces, ¿qué les parece formular un proyecto bibliotecario de ustedes que les haya promocionado? Entonces, ya les vamos a contar cómo, qué nos imaginamos y cuáles son los pasos que nos llevan hasta allá. Entonces, partimos de la extensión, del servicio de extensión de la biblioteca pública, hacia la biblioteca pública, en una serie de servicios, y dentro de ellos está la extensión bibliotecaria. Y la extensión bibliotecaria es una estrategia que le permite a la biblioteca pública llevar sus servicios más allá de sus paredes. Es decir, saca a la biblioteca del muro, saca a la biblioteca del espacio físico y los lleva a otros sitios. Eso, con el ánimo de responder a las dificultades de las personas que, por razones económicas, sociales, geográficas, no pueden asistir a la biblioteca, entonces dijimos, listo, partimos desde ahí, le proponemos a la biblioteca pública que por medio de su servicio de extensión salga hacia la ruralidad y lleve su servicio hasta esas comunidades rurales. Pero entonces, dijimos, no nos podemos quedar ahí, porque el programa entonces sería simplemente un programa de extensión de la biblioteca pública. Tenemos que dar un paso más allá, un segundo paso. Y ese segundo paso tiene que ver con estimular procesos comunitarios para la formulación de un proyecto bibliotecario rural. Y esto que significa trascender la extensión bibliotecaria, es decir, dejar de pensar que es la biblioteca pública la que hace las acciones y que la comunidad solo recibe, las personas solamente se sientan y restren la acción que hace la biblioteca, sino que la comunidad es la que se vuelve protagonista. Entonces, ahí la biblioteca pública empieza su rol, se transforma un poquito y lo que hace es acompañar el proceso por el cual las personas de la comunidad empiezan a formular un proyecto bibliotecario rural que sea pertinente a su territorio, a su realidad. Y la biblioteca pública lo que hace con los promotores y tutores de las estrategias regionales es acompañar y fortalecer las capacidades de las personas de los territorios, no de las comunidades rurales, para que este proyecto bibliotecario efectivamente tenga las posibilidades de circular la lectura, la escritura, la oralidad, de construir conocimiento, pero es la comunidad la que tiene que estar ahí presente en todo el proceso para que no sea un proyecto que nada tiene que ver con la vereda en la que me encuentro. Es la comunidad la encargada de decir, mira acá, lo que nosotros queremos es un proceso sobre todo que fortalezca las condiciones de acceso a la lectura, pero para nosotros es importantísimo no perder de vista nuestra identidad como pescadores, por decir cualquier cosa. Entonces el proyecto bibliotecario seguramente estará atravesado por un entendimiento y una comprensión de la práctica de la pesca y a la par recibe del bibliotecario público de nuestros promotores y tutores algunos elementos para enriquecer y ampliar esos recientes y esas otras opciones que tenemos para leer, para construir conocimiento, para pensar también esas prácticas de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, estimulamos esos procesos comunitarios para la formulación del proyecto bibliotecario rural. Pero dijimos, bueno, no podemos quedarnos en la formulación de un proyecto que a lo mejor genere acciones. Tendríamos que proponer algo más, algo que permita que estos procesos continúen en los territorios, aun cuando nos vayamos nosotros como promotores, como tutores, como biblioteca pública, ¿cómo hacemos para que las comunidades puedan continuar con estos procesos? Y entonces dijimos, demos un paso rato y generemos una apuesta por contar con una biblioteca rural itinerante. ¿Y qué es esto de una biblioteca rural itinerante? Es la puesta en marcha de este proyecto bibliotecario que se pensó en comunidad a través de una estrategia de itinerancia. Es una estrategia de itinerancia. Es un mecanismo que permite que los procesos que se generen en la biblioteca rural no se queden ampliados en un solo espacio físico, sino que puedan moverse por la derecha o por los corregimientos. Porque partimos del reconocimiento de que las bibliotecas públicas, a las bibliotecas públicas hay gente que no puede acceder porque a veces por las distancias, porque no hay dinero para el transporte, no pueden llegar. Dijimos, no podemos hacer una biblioteca rural itinerante que se quede ampliada en un espacio físico porque vamos a estar multiplicando la misma razón a la que estábamos intentando responder. Entonces, la itinerancia es una respuesta a esta dificultad y es la propuesta de que los procesos que se realizan en la biblioteca puedan circular por el territorio. El año pasado, entonces, por ejemplo, se pusieron en marcha procesos de manchas a través de canastas y se hacían canastas y entonces en cada casa de la vereda dejan una canasta con unos libros o en Falán, en Tolima, tenemos un grupo de chicos que a caballo van cada casa compartiendo lecturas con la gente. Son estrategias de itinerancia que nosotros como Red Nacional de Bibliotecas Públicas no imponemos, sino que son las comunidades quienes, de sus particularidades, definen cómo puede esa biblioteca circular por el territorio. Y, pues como no estamos hablando de bibliotecas aisladas, estamos hablando de un programa nacional de bibliotecas itinerantes, el último paso que dijimos que teníamos que dar y que tratamos acá en este dibujito sencillo que hacemos, es la consolidación de una red de bibliotecas rurales y minerales. ¿Qué es eso? Es la apuesta por lograr que estos procesos comunitarios y autónomos se fortalecen en una red de trabajo que no esté dirigida ni administrada por nosotros como institución gubernamental, sino que esté mediada por ustedes mismos como mediadores, con la ayuda de los bibliotecarios públicos y con la presencia de sus comunidades. Es una red que esperaríamos pueda consolidar en la posibilidad de entender la complejidad rural de este país tan diverso que tenemos y que, sobre esto, de las bibliotecas rurales, bajo la búsqueda de acciones y procesos que compartan la lectura, la escritura, la oralidad, el acceso a la educación, a la cultura, consoliden o dejan una red comunitaria, desde el Amazonas hasta la Pajira, autónoma, que no precise la presencia institucional nuestra, como les digo, sino que ustedes mismos puedan organizarse esas 600 bibliotecas rurales y generantes que se pondrán en marcha durante estos cuatro años, al término de este tiempo pudieran, sin necesidad de que la Biblioteca Nacional esté presente, sin necesidad de que los promotores de lectura, los tutores departamentales estén presentes, ojalá con la ayuda de los bibliotecarios públicos, pero sin la necesidad de que ellos sean los que digan y motiven el encuentro, que los mediadores rurales, que las comunidades rurales puedan ellas mismas organizarse y procurar acciones y procesos por el derecho fundamental de todos a la educación y a la cultura, que no es sino el reconocimiento de que nosotros como personas, como habitantes y que conformamos nuestras comunidades, somos capaces también de agenciar los cambios y las transformaciones para nuestros territorios. Entonces, como ven acá en este mapita de qué nos proponemos, empezamos con la Biblioteca Pública, desde la Biblioteca Nacional una propuesta, pero todo nos va llevando hacia la autonomía y hacia la propuesta de un proceso comunitario que se organiza, que se reconoce como agente, como protagonista de sus propios cambios y de sus propias acciones. De manera que la responsabilidad que tenemos quienes hacemos parte de este programa no es una responsabilidad menor, es una responsabilidad muy importante. Somos pájaros carpinteros, recordemos, con un sueño bastante grande de transformación para nuestras comunidades. La invitación que les hacemos con esta bienvenida inicial es a tomar este proceso no como la reproducción de una biblioteca, de una biblioteca pública, una biblioteca concebida desde la Biblioteca Nacional, sino la invitación que les hacemos a que como comunidad creen su propio proyecto de biblioteca, tomando los elementos que nuestros profesionales, los promotores de lectura, los tutores departamentales, los bibliotecores públicos les pueden dar. Pero son ustedes como comunidad quienes terminan consolidando este proyecto de biblioteca y de red de bibliotecas rurales itinerantes. Ese es el horizonte de sentido hacia donde nos encaminamos. Es una propuesta que nace desde una institución gubernamental, pero que como pueden ver, tiene por allá este puertito del que les hablaba al inicio y es un motor que tiene todo su énfasis y todo su acento puesto en que las comunidades que apropienden los procesos se organizen y puedan agenciar transformaciones para esos territorios. Un poco, esto es la idea de la Biblioteca Rural Itinerante, del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes. Yo llego hasta acá, le doy la palabra a Jason, luego a Juanita y esperamos luego el espacio de preguntas. Y antes de cerrar mi espacio, quería compartir un texto con ustedes de Francisco Cajiao, que dice así. Si hay algo que vuelve lejos en el mundo, es la palabra. Literalmente vuela. Porque el sonido que lanzamos al viento se monta en el aire y va de mi boca al oído tuyo, donde se cuela misteriosamente para tocar otros miles de palabras que duermen en tu cerebro, vistiendo pensamientos, adornando recuerdos, descifrando olores y sabores, tacto, deseos. Luego tomas ese pájaro inquieto que movió emociones, que despertó otras palabras dormidas en la profunda intimidad y vuelves a reconstruir mi palabra para enviarla con la tuya al viento, rumbo a otro corazón y a otro oído. Así funciona esa magia humana que más tarde se convierte en cartas que viajan en avión y en barco, a través de todas esas ondas raras que hacen que funcione el correo electrónico, el telégrafo o el fax. Y a veces no son cartas, sino libros que una vez escritos quedan libres como mariposas, liberados de la suya habitud de quien los hizo y van de mano en mano diciendo a cada quien cosas diversas, alimentando vidas, alivianando silencios, ocupando ratos muertos. Así son los libros, siempre movidos por el viento que ingresa de un lugar a otro sin planes precisos, sin destino fijo. Semejante maravilla solo puede surgir de una especie que es capaz de escribir y de ese modo conservar la memoria de los hijos, compartir sueños y construir mundos. Por eso no hay nadie que importe en la vida de un ser humano como el maestro, la maestra, que es el maestro, la bibliotecaria, el maestro, la amigadora, que enseñó el arte y el culto del medio de escribir que a través de esta voz libera su silencio. Gracias. Muchas gracias a todos aquí, a todos que están escuchando. Doy la palabra a Juanita, que es contándoles un poco del programa. Y entre ellas... No se escucha bien. Un abrazo del frío Madrid-Cundinamarca. Los abrazos de corazón, nos agradezco muchísimo compartir con ustedes este programa y este sueño que se sienta bien. Y es lo que ha hecho. Bueno, una vez lo que nos ha comentado Joana, queremos compartirles un poco sobre los principios orientadores del programa. Consideramos muy importante que ustedes como bibliotecarios y mediadores tengan en mente cuáles son los principios que dirigen y que dan una vía y una luz a este proceso o la forma en la que lo hemos pensado. En ese sentido, el primer principio orientador es la participación. consideramos sumamente clave la fomentar las iniciativas que puedan surgir y que deben surgir y esperamos que surjan desde todos los actores que hacen parte del programa, por un lado, y desde las comunidades en un sentido específico. Entendiendo esa articulación como una necesidad fundamental para que pueda darse este proceso de participación. Como segundo principio orientador entendemos la formación y el aprendizaje colaborativo, entendiendo que es a partir de formarnos juntos y aprender en conjunto. Todos los actores que hacemos parte de este proceso, los bibliotecarios, los promotores y tutores, los mediadores, los equipos de coordinación, entendemos que debemos formarnos en conjunto y realizar un aprendizaje colaborativo en donde todos podamos compartir los diferentes conocimientos que tenemos y que son positivos en función de los procesos de los proyectos bibliotecarios rurales y de la implementación de las bibliotecas rurales itinerantes. Consideramos fundamental que todo este proceso se desarrolle desde un enfoque territorial entendiendo que cada uno de estos procesos responde a unas lógicas particulares en las comunidades y en los territorios. Todos sabemos la diversidad que caracteriza a este país y sabemos que esa diversidad va desde características culturales y sociales hasta condiciones prácticas de vida a las que esperamos en su conjunto amplio puedan responder estas bibliotecas rurales itinerantes. Por eso consideramos que esa participación y ese aprendizaje colectivo son fundamentales para poder implementar y desarrollar este enfoque territorial porque son las mismas comunidades desde su participación y en un aprendizaje conjunto entre todos los actores quienes podemos dar y también que son las necesidades que responda a las necesidades y a las expectativas de cada uno de los territorios bajo una lógica o una perspectiva política pedagógica, estética y sociocultural de la biblioteca en donde la comunidad plantea un proyecto que permite a través del lenguaje de la memoria y de procesos de diferentes procesos de sistemas de saberes y de conocimientos poder conectar la biblioteca como una institución social y como una organización social que responde a las necesidades y expectativas de las comunidades. En ese sentido participación formación y aprendizaje colaborativo enfoque territorial perspectiva política pedagógica estética y sociocultural de la biblioteca consideramos que es muy importante que tengamos todo esto en mente para que podamos entender y dimensionar todas las potencialidades que puede llegar a tener una biblioteca rural itinerante si es gestada y concebida desde esta participación desde esta articulación de saberes con un enfoque territorial y con una perspectiva política pedagógica y estética y sociocultural. Una vez dicho esto nos gustaría compartir los componentes del programa quisiera que pudieran escuchar al compañero Jason que no han tenido oportunidad de escucharlo ni de verlo para que vayamos reconociendo a cada uno de los que hacemos parte del proceso y ahí tienes la palabra. Bueno muy buen día como les comentaba nuestras compañeras hago parte del programa nacional de bibliotecas itinerantes desde el año pasado venimos acompañando este proceso y en este momento voy a presentar los componentes que hacen parte del programa en un primer momento tenemos el acompañamiento técnico y formativo si puedes retroceder un poquito Juanita qué pena contigo el acompañamiento técnico y formativo hace referencia a una serie de encuentros que se tienen con las personas que desde la biblioteca nacional de Colombia entran en contacto con las comunidades en un inicio estas personas son los promotores de lectura y los tutores departamentales quienes se dirigen a las comunidades hacen unas visitas de acompañamiento que duran el año pasado duraban una serie de tres a dos días en los que ellos están directamente con la comunidad desarrollando algunos procesos de formación a través del diálogo como veíamos un poco en los principios orientadores del programa en donde se permite establecer una construcción dialógica de los conocimientos la figura del tutor y el promotor no es la de una persona externa de la comunidad que viene a implantar un proceso al interior de la misma sino alguien que tiene ciertos conocimientos con los cuales empieza a dialogar con los territorios empieza a dialogar con las realidades con las necesidades e incluso con las mismas propuestas que ya se están desarrollando desde los mismos territorios el primero de estos elementos del acompañamiento técnico informativo refiere justamente entonces a las visitas que hacen nuestros promotores y tutores a las bibliotecas que resultan beneficiadas por parte del programa que serían en inicio ustedes cuyos representantes actualmente son en este momento los bibliotecarios y los mediadores que están acompañándonos en esta sesión otro elemento que tenemos relacionado con el acompañamiento técnico y formativo son los encuentros regionales de bibliotecas rurales itinerantes en estos encuentros lo que propendemos es generar unos espacios donde todas las BRI o las apuestas que se están desarrollando en los territorios BRI puedan empezar a conversar y a dialogar entre ellos mismos el año pasado pudimos tener encuentros en las principales ciudades de Colombia estuvimos en Cali Popayán Bucaramanga estuvimos en Medellín hicimos dos encuentros en Bogotá donde lograron participar cerca de 295 mediadores como ustedes que hacían parte de las comunidades que empezaron a liderar estos procesos y que fueron presentados por los tutores y los promotores ante la Biblioteca Nacional de Colombia como las personas que estaban agenciando estos procesos en los territorios y de parte de la Biblioteca Nacional de Colombia y del Ministerio de Cultura se estableció la posibilidad de generar estos encuentros en donde los mediadores fueron traídos a estas ciudades para compartir unos espacios de formación que estaban desarrollándose en tres días en los que podíamos generar algunos procesos que potenciaran las actividades que se estaban desarrollando en los territorios en esas oportunidades ya podían empezar a dialogar también con las personas que hacemos parte de los equipos de coordinación tanto del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes como de las estrategias regionales de la Biblioteca Nacional que en este caso serían la estrategia de tutor estos encuentros regionales entonces eran un espacio de diálogo un espacio de compartir las experiencias que se estaban desarrollando en los territorios y nos permitieron poner en común las apuestas que se estaban desarrollando y empezar a constituir una suerte de experiencia primordial de lo que era el trabajo compartido o esta experiencia en red de lo que son y esperamos que lleguen a ser las bibliotecas rurales itinerantes el segundo elemento que compone el programa refiere a la maleta de recursos BRI esta maleta se envía por parte de la Biblioteca Nacional de Colombia directamente a las bibliotecas públicas municipales sin embargo los contenidos que se encuentran allí deben ser movilizados para que lleguen a las comunidades rurales que en últimos que en últimos sentidos son aquellas comunidades que van a que son las beneficiarias de este de este tipo de recursos sí pero que son las que van a movilizar estos elementos para desarrollar las acciones y las actividades que que planteen en la construcción de su proyecto bibliotecario para este año nuestra maleta de recursos BRI contará como contó el año pasado con una colección bibliográfica en la que tenemos 30 números de territorios narrados 18 números de secretos para contar 52 títulos de autores colombianos otros 11 títulos adicionales 4 títulos ofrecidos por el ICBF 2 manifiestos de bibliotecas a la calle 3 guías metodológicas en donde se concentran los elementos sobre los cuales girarán los acompañamientos formativos que desarrollan los promotores y tutores en territorio y todo ello suma más de 100 títulos que llegarían a cada una de las comunidades adicional a esto la maleta de contenidos BRI cuenta con unos elementos relacionados con material didáctico en inicio proveniente de el planetario distrital y refiere a unas colecciones de super constelaciones super dinosaurios megamundos y una carta celeste relacionado con esto también tenemos un material didáctico que constituye de un animalario una máquina de cuentos y un palabrero respecto a los contenidos al material tecnológico que viene acompañando a la maleta BRI cada una de las bibliotecas rurales itinerantes para el desarrollo de sus actividades recibirá un computador portátil una tableta un proyector un cable HDMI para poder hacer las proyecciones un disco duro extraíble el cual contará con documentos o archivos precargados una interfaz precargada en la que se podrán explorar contenidos digitales que tendrán un contenido en referencia a materiales sonoros materiales audiovisuales cuentos también entonces no son solamente las colecciones con las que van a poder trabajar sino también con este material audiovisual textual que viene ya precargado directamente en los discos extraíbles vendrá además una grabadora de voz un amplificador de sonido una cámara fotográfica y una memoria SD estos son los elementos que pena con ustedes perfecto estos son los elementos que vienen en la maleta de recursos BRIM podríamos pasar al siguiente de los componentes Juanita que pena contigo y si podemos proyectar el video de las visitas claro que sí te agradezco mucho ¿quieres complementar algo sobre los componentes o pasamos a ver los videos de una vez? si quieres lo presentamos por un momento y ya termino con los dos últimos componentes vamos a ver un video que es una experiencia de la biblioteca rural itinerante en río verde de los senados de los senados perdón es una de las BRI de la versión 2019 del programa y este video hace parte de una de las bitácoras elaboradas por uno de los promotores de lectura es decir es un video muy experiencial y muy cotidiano de lo que ha sucedido en una de estas BRI en el año anterior de los senados Río Verde de los Henaos es un corregimiento lejano de difícil acceso que hace parte del municipio de Sonzón para llegar a él, el promotor de lectura y la bibliotecaria municipal viajaron en Chivas hacia el Pará allí, frente a la casa de Doña Rubiela, una recua de mulas esperaba la brigada de salud del municipio que va al territorio pocas veces desde el Páramo se puede observar a un lado del Morro de la Vieja un paisaje cubierto por nubes y sembrados las mulas bajan, guiadas por los arrieros que habitan la región escalando por un costado del cerro saltan riscos, se resbalan, bordean los acantilados llevan el inicio de la biblioteca rural itinerante las familias en Río Verde aguardan el paso de los arrieros especialmente los primeros en la mañana para enviar recados y saber del otro les importa mucho saber cómo están sus vecinos qué necesitan, qué ha acontecido en el territorio y en el municipio los campesinos que transitan por la gruta recogen las historias diarias para informar a los demás las novedades que ocurren en cada casa lejanamente distribuidas por las veredas del corregimiento las reuniones permiten la integración cada integrante de la comunidad comparte sus conocimientos a través de anécdotas o canciones fortalecen la técnica de sus labores al conversar para la comunidad son valiosos los encuentros en estos narran sus cuentos, sus recuerdos, las experiencias que obtienen al acabar la jornada en Río Verde de los Henaos se aprende escuchando, observando y haciendo la transmisión de saberes se da desde la infancia todos saben las mismas cosas porque comparten sus saberes pues el saber debe darse a todos por igual compartir la experiencia es una prioridad tiene que comenzar desde la casa todas las casitas desde la casa, o así, de... pero, ¿quién es? ah, sí, tengo con la casa pero, ¿a qué hora? ¿hago la que hora también? pero, ¿dónde está el cuadrito? ¿dónde está el cuadrito tiene que comenzar? mire aquí, este cuadrito tiene que comenzar desde acá Porque no se da, por ejemplo, aquí... el charco no tenía nombre pero la ocasión permitió bautizarlo y desde ahora la comunidad lo empezará a llamar charco de los encuentros allí se dio la primera reunión para definir el tipo de biblioteca rural itinerante que el corregimiento quiere aunque no quedó definido aún algunos nombres incluyeron las palabras biblioteca las mulas las aguas el campo la montaña términos que hablan de identidad de los encuentros quedó sonando más el objetivo del proyecto será promover experiencias que posibiliten la igualdad en la decisión de los saberes a través del encuentro la lectura la escritura la oralidad y la recreación experiencias que también quieren recopilar para que fluyan hacia otros territorios los jóvenes que se harán cargo del proyecto se definen como brigada de lectura escritura y oralidad y saben que deberán desplazarse casa a casa montaña a montaña atravesando manantiales para dar vida a su biblioteca rural itinerante bueno esta es una de las múltiples múltiples experiencias que que se compartieron en la implementación del año pasado nos gusta mucho poder compartir esto para que tengamos unas percepciones un poco más cercanas de las realidades de una brilla y de lo que realmente se implementa como una brilla y esperamos que suceda y lo que consideramos que es el fuerte de las bibliotecas rurales itinerantes y ahí tienes la palabra muchas gracias querida juanita bueno quisiera compartir con ustedes el tercero de los componentes del programa que es justamente la formulación e implementación del proyecto bibliotecario rural este proyecto bibliotecario como les mencionábamos anteriormente es acompañado por parte de los promotores y tutores de pertenecientes a la biblioteca nacional de colombia pero surge y emerge directamente de las relaciones que y de esa experiencia que en el diálogo de los participantes emerge del territorio mismo entonces en este sentido nuestros tutores y promotores van a poder acompañar un proceso de formulación de un proyecto bibliotecario que va a ser desde un inicio enteramente propio a la comunidad hay dos elementos más relacionados con este componente uno es referido al al a un incentivo económico el año pasado las bibliotecas rurales itinerantes que fueron implementadas recibieron un incentivo económico cada una de un millón cuatrocientos o setenta y cuatro mil pesos con lo cual se esperaba fortalecer las acciones que se estaban desarrollando en en los territorios específicamente las acciones relacionadas con la itinerancia cada una de las bibliotecas rurales itinerantes que participó el año pasado el programa planteó desarrollo ingenió construyó una estrategia itinerancia y esa estrategia itinerancia en específico fue la que este dinero llegó a fortalecer en este sentido tuvimos canasteritos lectores como mencionaba joan al inicio de la reunión personas que a caballo llegaban a los rincones a los que usualmente no alcanzamos a llegar para poder compartir los contenidos de las bibliotecas rurales itinerantes tuvimos bibliobotes tuvimos una cantidad de iniciativas que incluso rebasaba cualquier proyección o cualquier tratamiento que hubiésemos tenido desde bogotá y lo más bello de todo es que correspondía a las a las regiones correspondía a los deseos a los anhelos a las experiencias de las mismas comunidades tanto así que por ejemplo en el putumayo resultaron varias iniciativas que enlazaban su estrategia itinerancia al agua porque es un departamento bastante bañado por ríos entonces allí surgieron por ejemplo bibliobotes esto respondía a la orientación del principio al principio orientador del enfoque territorial y era justamente a dar cuenta de las necesidades y de las particularidades incluso de los privilegios con los que contaban ciertas regiones aparte de estos dos elementos pues ya pasaríamos a la cuestión relacionada con la implementación y es que esperamos que tanto el proyecto bibliotecario como la estrategia itinerancia queden directamente activos en la comunidad y a través de el liderazgo de los mediadores pueden continuar desarrollando estas acciones quisiera comentarles que este año estamos haciendo un breve acompañamiento con los mediadores que estuvieron vinculados con el año pasado vinculados a la biblioteca nacional el año pasado muchos de ellos continúan muy entusiasmados y nos cuentan historias maravillosas sobre las poblaciones sobre sus gentes sobre las dinámicas que han podido empezar a construir a través de la biblioteca rural itinerante juanita si pudiéramos pasar al último de los componentes que hace referencia directamente al a lo referente con libros en el hogar esta colección de libros en el hogar refiere a una colección de que es entregada a 25 familias de cada una de las bibliotecas rural itinerantes el año pasado se enviaron directamente a las bibliotecas y en conversación con los mediadores estos materiales debían ser enviados luego a las comunidades para poder ser distribuidos entre las familias que habían estado involucradas con el programa nacional de bibliotecas itinerantes este año esperamos poder hacer lo mismo poder enviar este primer envío de libros en el hogar y como una nota adicional este año las bibliotecas rurales itinerantes implementadas en el 2019 lograron acceder a un beneficio de actualización bibliográfica que esperamos pueda continuar el otro año entonces además de los elementos que vienen en la maleta podríamos contar con una actualización bibliográfica con una única actualización bibliográfica que podría llegar el siguiente año a las bibliotecas rurales itinerantes para finalizar esta sección quisiera hablarles un poco de los resultados que tuvimos el año pasado con la implementación quisiera mencionar unas pequeñas cifras pero con un sentido tras ellas no solo por presentar unos datos como se suele dar desde algunos órdenes institucionales sino con una reflexión adherida a ellos el año pasado logramos realizar siete encuentros regionales en seis grandes ciudades de Colombia vinculando a 296 mediadores que como ustedes decidieron ser parte de estas ideas de estos sueños, de estos anhelos que refieren a las bibliotecas rurales itinerantes en los encuentros tuvimos una gran participación de mujeres el 75% de los mediadores y mediadores que fueron a los encuentros correspondían a mujeres y además de ello tuvimos una total muestra de diversidad de nuestro entorno colombiano tuvimos participación de artistas bibliotecarios, campesinos comerciantes, docentes estudiantes, gestores gestores culturales líderes comunitarios miembros de juntas de acción comunal pensionados, pescadores panaderos cocineros y eso nos dio una sensación muy bonita en el sentido de que nos permitía ver que en la biblioteca rural itinerante cabe la diversidad del país cabe todas todas estas diferencias que que tenemos en términos de a qué nos ocupamos qué sexo tenemos a qué territorio pertenecemos todos terminamos estando involucrados con las bibliotecas rurales itinerantes finalmente logramos tener un balance de 500 mediadores que querían continuar fortaleciendo estas 150 pequeñas es decir un poco más de 3 mediadores por biblioteca rural itinerante y un dato que me parece súper súper vital es que estas 150 bibliotecas rurales itinerantes que parecerían pequeñitas en un inicio lograron llamar la atención de las comunidades lograron corresponder a tantos anhelos a tantos deseos y a tantas necesidades que emergían de ellas mismas que logramos al finalizar el programa formar a través de estos encuentros o lograr la participación de personas de la comunidad a través de estos encuentros de más de 10.626 personas a través de todo el país esto lo menciono no solo por señalar una cifra sin más sino para ver que finalmente pese a que en inicio solo eran 150 bibliotecas logramos llegar a muchas personas de tan variadas condiciones y creo que allí es justamente donde radica la riqueza misma del programa poder construir un tejido un tejido social tan mixto tan diverso pero a través de la idea de construir algo juntos les dejo con esa reflexión de invitarlos a que ustedes sean esas 150 nuevas bibliotecas que quieran con sus comunidades construir algo juntos y nos tendrán a nosotros para poder acompañar esa construcción espero que tengan una muy buena tarde y les agradezco por el tiempo que nos han permitido muchas gracias Jay bueno nos interesa mucho escucharlos así que antes de pasar a darles la palabra queremos como hacer una una puntualidad muy breve y que se vayan en mente con los diferentes actores que hacen parte de este proceso nos gusta invitar a entender el proceso de las bibliotecas rural itinerante como una cadena en donde cada uno de los eslabones es fundamental para que esto pueda desarrollarse de forma adecuada entendiendo que tenemos roles diferentes y fundamentales cada uno es decir sin las comunidades rurales esto no sería posible sin los mediadores de esas comunidades rurales que son los líderes de las comunidades y las personas que desde las comunidades se empoderan del proceso y lo lo difunden lo transmiten lo comparten e invitan a otras personas a ser parte de ellos tampoco sería posible sin el bibliotecario público que es el que se encarga de articular todo el proceso entre la red nacional de bibliotecas públicas los mediadores las comunidades los promotores y tutores así como los promotores y tutores que se encargan de llevar un acompañamiento técnico y formativo tanto a los bibliotecarios públicos como a los mediadores del programa entonces nos gustaría que se fueran con eso en mente que se lleven la reflexión de cuál es el rol que tienen dentro de este proceso y que quisieran tener dentro de este proceso y que necesitamos para poder llevar adelante ese rol y llevar adelante las acciones con las que podamos comprometernos y disfrutar en el marco de todo este proceso por último y para despejar una duda que estoy segura que ustedes deben tener sobre las fases y la implementación de este proceso como bien sabemos este año se ha hecho bastante difícil imposible pasar por los territorios ha sido muy difícil pensar en tomar una decisión en torno a cómo y cuándo hacemos la implementación del programa cómo y cuándo vamos a los territorios y empezamos y arrancamos con todo este proceso y en ese sentido se ha planteado como una necesidad para no dejar los procesos frenados sino iniciar con los recursos haciendo uso de los recursos que tenemos en este momento que son estos recursos virtuales el whatsapp el internet la llamada telefónica en fin empezar por ahí para contextualizarnos comenzar a conocernos de alguna manera a despejar nuestras inquietudes a despejar nuestras dudas a darnos una idea previa de lo que va a pasar cuando los promotores y tutores puedan ir a campo y en ese sentido es importante que ustedes sepan que en el transcurso de este año se ha estado desarrollando y estamos desarrollando hasta este momento una fase remota tanto con los mediadores BRI del 2019 como con los bibliotecarios del programa nacional de bibliotecas itinerantes en el año 2020 del cual hace parte de este ciclo de charlas taller virtuales en la que estamos hoy en nuestra primera sesión una vez podamos arrancar con la fase presencial de todo este proceso para realizar la implementación del programa nacional como tal esperaremos poder llegar a 150 comunidades rurales es decir las 150 bibliotecas o comunidades que se presentaron al programa y salieron favorecidas y podamos dar un acompañamiento técnico e informativo personal que iniciará desde el contacto inicial con el bibliotecario para continuar con el acercamiento y el conocimiento a los mediadores de cada una de las comunidades que ustedes como bibliotecarios sugirieron al momento de postularse esto es importante que lo tengan en mente porque sería muy positivo que desde este momento empecemos a pensar bueno si yo postulé como bibliotecario a la vereda de mis vecinos ¿quién de estos vecinos que habitan en esta vereda pueden ser las personas más interesadas más proactivas que puedan ayudar a articular a toda la comunidad para integrarla y participar dentro de todo este proceso recuerden que la implementación del programa inicia por plantearse un proyecto bibliotecario rural es decir la comunidad se encuentra se pone de acuerdo decide ve cuáles son sus facultades cuáles son sus debilidades cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas frente a esto y con base en eso crean una ruta de qué quieren hacer con esa biblioteca rural itinerante y cómo quieren hacerlo y para eso es indispensable empezar a conectar con estos líderes comunitarios que hacen toda la participación y todo el liderazgo del proceso en las veredas y en los corregimientos entonces invitarlos a que empecemos a pensarnos ese rol como bibliotecarios ese rol como mediadores empecemos a pensar quiénes van a ser estos compañeros y estos vecinos con quienes vamos a liderar este proceso y hacia dónde consideramos que esto debe ir qué saberes locales consideramos que queremos trabajar en el marco de las bibliotecas rurales itinerantes queremos trabajar acerca de la memoria queremos trabajar acerca de las plantas tradicionales y la medicina tradicional queremos trabajar acerca de los cantos y las coplas queremos trabajar acerca de qué saberes locales que nos componen culturalmente como una comunidad nos dan estas características y estas particularidades consideramos que pueden darle una línea al proceso de la biblioteca rural itinerante sin más y agradeciendo mucho toda su atención queremos escucharlos queremos invitarlos a poner las cámaras a que nos veamos un poquito a que puedan hacernos todas sus preguntas puedan hacernos sus apreciaciones veo que aquí hay varias personas que tienen las manitos levantadas así que por favor este es el momento de encender sus cámaras y poder conocernos un poco y escucharnos el micrófono abierto estoy viendo por aquí a Miriam Hurtado se ha tomado la hola Miriam hola buenas noches buenas noches soy del municipio de Marinilla me encuentro muy emocionada poder participar en este proyecto espero trabajar con mucho amor por las comunidades y sé que la comunidad me va a responder eso hola buenas noches buenas noches buenas noches hola hola buenas noches buenas noches mi nombre es Cristina Andrade soy bibliotecaria de la biblioteca Manuela Agustín los dueños de la Cruz Nariño espero pues trabajar con la comunidad Buenas noches mi nombre es Silva Doria soy bibliotecaria del corregimiento del municipio Arenal Sur de Bolívar de la biblioteca Raúl Jiménez Arisa estoy muy contenta por participar en este en este proyecto y espero que todo se dé a la voluntad de Dios y que podamos realizar ese proyecto cuanto antes se pueda hago una sugerencia con respecto a la hora para la para la reunión para ver si nos lo tienen en cuenta que sea en la mañana o en la tarde pero más temprano porque esta a esta hora es muy pesado de todas maneras gracias y hablamos como pueden ver estoy montada en una montaña tras de señal porque no tengo en mi casa entonces pues bien lo que la compañía de uno más yo tengo que estar en la noche montada en la montaña soy fundadora de una en el 2015 fundé un municipio ovejas y puedo llevar a otras comunidades la vocación lectora y todo lo que tiene que ver con la lectura y la cultura y muy muy emocionada yo por participar en este y mis chicos también ya que tengo un grupo bastante con los lectores y tengo un niño que es entonces para mí es muy emocionante un día en el municipio ovejas gracias buenas noches buenas tardes mi nombre es mi nombre es mi nombre es es la institución educativa de milán coquetá estoy muy contenta de estar en este proyecto gracias por todo Dios los bendiga buenas noches hago parte de la biblioteca de Pigeño del Carmen la biblioteca rural de Bruno Jiménez de Cabrera muy emocionada por la reunión muy agradecida espero que esto con la voluntad del señor sea para seguir adelante gracias gracias por mí buenas noches mi nombre es Nancy Sarmiento del municipio de Oicata Oyacá contenta pues con estos espacios que nos están brindando dentro del programa de bibliotecas itinerantes aquí también nos acompañaron personas importantes que van a acompañarnos en el desempeño del proyecto en el municipio de Oicata entonces estamos súper atentos muchas gracias buenas noches mi nombre es Rosana Pava del municipio de Santa Ana Magdalena en nuestro municipio estamos muy contentos de contar con esta biblioteca itinerante de Santa Rosa la comunidad está pues feliz porque tienen estos materiales que se le han entregado gran proyecto buenas noches mi nombre es Carval soy de la de San Ácido Bolívar estamos en este proyecto esperamos que nos puedan acceder la pandemia se va para poder entrar a la mañana a la mañana muchas gracias gracias sabía que se estaba así se recordó que no la otra si no 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 pedirles un especial favor al frente de sus pantallas se encuentran una barrita donde nos dice esta manita esta manita nos permite saber quienes están pidiendo la palabra para hablar y en ese sentido que nos podamos escuchar entre todos veo que están Juan Carlos Franco Adriana Elizabeth Solarte Johnny Augusto están pidiendo la palabra Ligia Corero Yane hola hola buenas noches buenas noches Juan Carlos no no soy Juan Carlos soy Rubén Darío de acá de Santa Rosa ¿cómo estás? mucho gusto gracias a Dios pues yo hago parte también de esto nada esperando me quedé muy atento la la última vez que antes de que todo esto y bueno esperando que vengan buenas cosas lectura yo soy un poeta de la calle pero la lectura la literatura y son proyectos que hacen bien para otros profundos y por eso me gusta muchas gracias Rubén que bueno buenas noches les habla Juan Carlos Franco bueno me place estar en este encuentro pues soy un coordinador que le le llevo un seguimiento al proceso de las brites en el departamento del magdalena acá tenemos 11 brites las 6 del 19 y las 5 del presente año y bueno muy entusiasmado con este trabajo hay un un ánimo y una disposición por parte de los bibliotecarios también en implementarlo sacarlo adelante y que se cristalicen todos los objetivos que en él se plantean con relación a lo que dijo una compañera ahora sobre el horario sería bueno que ustedes tuvieran y valoraran esa situación debido a que en las áreas rurales a veces la conectividad se hace mucho más difícil en horas ya de la tarde y de la noche como estamos ya en estos momentos me place saludarlos y bueno aquí estaré pendiente y si haciéndole seguimiento a la de mi coordinación de mi departamento buenas noches mi nombre es en si hago parte del grupo de docentes de la escuela rural del Carmen de Magdalena municipio de Pibijay me parece fenomenal que hayan tenido en cuenta nuestras comunidades para tan excelente proyecto mi comunidad es una comunidad rica en la oralidad porque encontramos decimeros compositores pero muchas veces se le hace difícil por la encontrarse uno con tantas actividades por trabajar en las instituciones pero a raíz de este proyecto podemos tomar la iniciativa y vincularlo y traerlos hasta las hasta los espacios donde ellos puedan participar acompañados de ustedes de ustedes yo creo que tenerme en cuenta ha sido lo mejor estoy dispuesto a aportarle para el programa para la comunidad por los niños y por el arte de la oralidad que es fundamental por las emociones yo creo que lo fundamental las escuelas que tenemos que trabajar son las emociones y ahí es donde se reflejan las emociones de cada persona y invitamos a través de estos medios que ellos puedan expresarse muchas gracias soy docente rural creo que me tuvieron en cuenta porque me gusta yo también hago versos hago poemas y eso me hace contenta y quiero que esa esa parte no sea desconocida por el estado gracias muy buenas noches no me pude integrar al grupo al tiempo que se pidió porque la señal es demasiado pésima no es fácil como comentarse gracias buenas noches mi nombre es Janet Osuna Vergara soy bibliotecaria del municipio de San Onofre Sucre de la biblioteca pública hermana María de Los Ángeles Murcia estoy participando en este proyecto como invitada creo que mi biblioteca aún no hace parte de la BRI pero la puedan incluir no sé pero entonces muy contenta por mi promotora que me hizo la invitación la doctora Claudia Silgado y contenta quiero aprender ampliar mi conocimiento aprender de todos mis compañeros y no gracias por la invitación muchas gracias Janet un placer buenas noches buenas noches buenas noches soy Dani Pobledo Pobledo Mena bibliotecaria de la biblioteca Taurino de Sierra Córdoba del municipio Carmen del Daríe y me siento muy contenta por hacer parte de de esta tan importante red y pues con la las intenciones de hacer hacer las veces como el pájaro carpintero ser persistente a lo que queremos y también darle a aplaudir a Paola Ochoa la cual es una persona idéntica al pájaro carpintero es muy apagada y que he aprendido mucho de ella y con las intenciones de salir de seguir adelante y ayudar a super muchas gracias bueno para ir cerrando damos la palabra a quienes tienen la mano levantada estamos en lista de espera voy a mencionarlos y después les voy dando la palabra uno a uno por favor Johnny Augusto González Ligia Forero Daniela Arciniegas Diana Robles Juan Carlos Franco ya nos andó Ali Adriana Elizabeth Solarte y Gloria Duarte y María Elena Jara con estos terminamos por favor Johnny Augusto González escuchamos gracias buenas noches mi nombre es Johnny González Pacheco director de la biblioteca pública municipal del municipio de Maram del Atlántico acá en la biblioteca estamos con mucha expectativa por lo que trae este proyecto yo en lo particular estoy muy contento porque por fin la biblioteca siento que va a impactar y vamos a llegar a ese corregimiento que nosotros escogimos que por su situación geográfica se encuentra muy alejado de nuestra biblioteca y entonces contentísimo por eso porque por fin por primera vez vamos a llegar hasta allá a ese lugar también estoy le agradezco mucho que nos hayas asignado a Raiza Zavala que yo la conozco ya hace rato y es muy buena en lo que hace y agradezco a ustedes por haberme dejado esta participación y esta invitación gracias muchas gracias Johnny Gloria escuchamos a Ligia por favor tiene la palabra la compañera Ligia porero si está por ahí si no está doña Ligia entonces podemos seguir con Daniel Arciniegas si les parece Ligia o Daniel puede seguir hola Daniel te escuchamos hola buenas noches a todos y todas mi nombre es Daniel Arciniegas bibliotecario de la biblioteca 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 y pues muy muy contento muy contento con este programa soy nuevo como bibliotecario en el municipio yo llegué el 6 de febrero a la biblioteca después la convocatoria para la segunda y pues todo con muchas expectativas y como campesino estoy muy contento de poder dedicar un poquito los servicios bibliotecarios a la zona rural principalmente pues a las zonas más alejadas muy muy contento con todo muchas gracias Daniel bueno seguimos con Diana Robles Diana estás por ahí acertando y te levanto listo buenas noches para todos muy emocionada de empezar este proyecto de realizarlo de estar con la comunidad bueno pues por todo lo que está pasando tenemos que esperar pero sí emocionada tomé muchos apuntes me llamaron la atención algunas cosas sobre canasteritos bibliogotas bibliogotes entonces bueno de pronto se me pueden ayudar que hacían como esas actividades que que realizaban y súper súper emocionada ojalá de pronto sí más temprano las las reuniones y muchas gracias por la invitación suciana por tu participación seguimos con Ali tiene la mano levantada Ali si estás por ahí Ali escuchamos después de Ali está pendiente Adriana Elizabeth Solarte que era de las dos que esté por acá cerca Gloria Duarte Errano María Elena Jaramillo Doña Alicia Jorge Hola muy buenas tardes y Luz P Buenas tardes Buenas tardes María Elena un placer para todos María Elena un placer para todos de una representación como invitada de las bibliotecas públicas del municipio de Tarazán en Antioquia estoy contenta de pertenecer a este grupo bastante emocionada me encantaron las lecturas y quería decir si era posible saber los autores de las lecturas que tuvimos en el día de hoy también con respecto a los componentes que estuvimos mirando en las diapositivas también si es posible donde podemos verlas para poder como leer nuevamente interiorizar pues todos los conocimientos que hemos visto hoy muchas gracias muchas gracias María Elena claro que sí ahora compartimos los autores de las lecturas y pues más adelante en las siguientes sesiones estaremos compartiendo algunas referencias de contenidos y materiales que están vinculados a la maleta que van a recibir y a estas dotaciones perdona quería decir algo más disculpa con respecto al disculpa disculpa con respecto al chat que está aquí como cuando uno quisiera escribir por ejemplo a mí me sale que no se puede utilizar porque solo está disponible para miembros del equipo entonces antes de pronto me hubiese gustado escribir algo pero no se puede porque no tengo la autorización muchas gracias a ti es muy útil ese dato vamos a revisar para la próxima charla qué aspecto técnico nos falló ahí de hecho nos llamó la atención que no hubieran escrito mayor cosa muchas gracias por el comentario lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a solucionar para la próxima bueno muy buenas noches bueno y buenas noches un cordial saludo para todos ustedes desde la adorada municipio de San Miguel Putumayo pues actualmente mi rol es como bibliotecaria muy contenta de participar de este proyecto de las bibliotecas itinerantes también quisiera hacer una sugerencia en cuanto al horario yo ya que yo me tengo que desplazar hacia el sector rural y por el momento pues por los altos índices de crecimiento de COVID-19 en el municipio se han implementado acciones como toques de queda después de las 6 de la tarde entonces debido a eso pues también se me dificulta el horario en cuanto al chat tampoco pude escribir porque también me salía en que solamente los los del equipo podían podían escribir en el chat bueno muy contenta muy feliz y que tengan una excelente noche ya adiós muchas gracias Adriana claro que sí vamos a tener estas estas sugerencias del horario las vamos a procurar adaptar para la siguiente charla y vamos a revisarlo del chat para la siguiente charla mil y mil gracias sigue en el turno Ali o Gloria Duarte o Luzmila o Ligia Forero cualquiera de los cuatro tiene la bonita y te levanta sí aló buenas aló buenas noches mi nombre es Gloria María Duarte del municipio de Errán vivo en la vereda Paso Antiguo contenta de poder participar en este por la tarde me quedaría muy bien en este taller de bibliotecas itinerantes estoy contenta me parece que todos los componentes que trae este este programa es muy excelente y pues tengo muchas iniciativas y muchas expectativas respecto al programa y pues sí quiero seguir paso a paso todo lo que lo que pueda aprender para traer a mi comunidad pues somos privilegiados porque pues hemos sido seleccionados para para el programa en nuestra vereda entonces eso para nosotros es un motivo de satisfacción y me alegra mucho poder estar acá en este grupo tan valioso y poder intercambiar muchos conocimientos y mirar a ver qué qué podemos aprender y qué podemos ayudar a nuestras comunidades rurales que tanto lo necesitan en estos tiempos tan difíciles muchas gracias muy amables respecto al programa al al horario también sí me uno a los demás compañeros que de pronto se nos dificulta un poco ya en las horas de la tarde para la conexión y todo entonces sí me gustaría que de pronto se hiciera un poquito más temprano muchas gracias muy amables muchas gracias doña gloria bueno y para cerrar no sé si Ligia Forero o Luzmila eh deseen hablar que son las últimas dos que tienen la manito levantada sin embargo aló buenas noches Ligia buenas noches hola buenas noches cómo estás eh bueno mi nombre es Ligia Ligia ya dejamos escucharte podría repetirnos por favor creo que algo pasó muchas cosas bonitas aló aló listo ahí ya te escuchamos nuevamente sí no sé si me escucharían todos bueno nuevamente mi nombre Ligia Esperanza Forero soy la bibliotecaria de la biblioteca pública municipal de San Cayetán eh bueno con respecto al proyecto eh estoy muy entusiasmada y se se van a sacar cositas muy bonitas con la comunidad eh también me gustaría hacer la sugerencia con respecto al horario me gustaría que fuera un poco más temprano como sé por la tarde sí vale Ligia dejamos de escucharte nuevamente eh pero tomamos tu sugerencia de cambio del horario que fue lo último que te escuchamos hacia el final de la en la tarde pero más temprano gracias feliz noche muchas gracias Ligia buenas noches por último Luzmila si nos escuchas si estás ahí tienes la palabra sí muy buenas noches muchas gracias por la invitación eh yo soy una habitante del sector rural del corregimiento de Riachuelo en el municipio de Cheralá nuestro corregimiento se postuló al programa de bibliotecas itinerantes hasta eso se hizo a principio de este año mes de marzo aproximadamente eh pues hasta el momento no no sabemos cómo va el proceso de si fuimos seleccionados o no no obstante pues recibí la invitación a esta capacitación a estos talleres y les agradezco eh no sé qué qué viene más adelante qué tenemos que hacer pero igualmente muchas gracias por la invitación y voy a estar atenta para lo que haya que hacer muchas gracias gracias Luzmila muchas gracias Luzmila eh respondiendo un poco a tu pregunta o a su pregunta eh tenemos otro encuentro como estos el próximo viernes les pedimos encaricidamente que estén revisando su whatsapp y el correo electrónico que consignaron en la convocatoria de de las BRI en la que participaron vamos a estar enviando la fecha la hora perdón va a ser el próximo viernes 31 de julio pero dadas dadas las solicitudes creo que vamos a conversar la hora y les estaremos confirmando a qué hora nos vamos a reunir vamos a tener siete charlas como estas en las que en cada charla vamos a trabajar sobre un elemento diferente de los que se van a trabajar en el marco del programa y de los elementos que van a estar incluidos en la maleta que ustedes van a recibir como dotación de la biblioteca rural itinerante que son unos materiales didácticos unas colecciones de libros y otros elementos entonces agradecemos mucho que cada viernes se hagan una cita con nosotros con nosotras será maravilloso encontrarles cada charla la va a estar dando un experto diferente un conferencista diferente esta primera que era para presentar el programa quisimos presentarnos nosotros y las próximas charlas de aquí en adelante vamos a tener diferentes invitados recordarles estén revisando su correo electrónico en el transcurso de la semana y su whatsapp para tener pendiente el link de ingreso y la hora eso sería todo por ahora mil y mil gracias ha sido un placer para nosotras verlas verlos y escucharlos y les deseamos un lindo fin de semana nos vemos el próximo viernes un fuerte abrazo en cada uno de los rincones donde están pero vamos una cosa cuando sea donde mi mamá muchas gracias y feliz fin de semana muchas gracias gracias gracias